Aleluya, bueno vamos a hablar la palabra, esta palabra que hoy traigo para tu vida es una palabra de bendición que me dio Dios orando y es la vida que agrada a Cristo Jesús, cuál es la vida que Cristo desea que nosotros vivamos todos los días, cuál es la vida que Él desea que nosotros tengamos como sus hijos y hoy te quiero leer el libro de los Hechos 9 y habla un poco la vida del apóstol Pablo, cómo fue esa conversión que tuvo el apóstol Pablo cuando él tuvo su encuentro con Jesús que en sus planes, en sus planes porque el hombre hace planes pero Dios también hace planes y de repente hoy tú tienes planes que has hecho tú y has durado una larga vida haciendo planes pero tus planes no son los planes del Señor y el apóstol Pablo tenía planes, él había estudiado y se había dedicado para hacer cosas que no agradaban a Dios en el libro de Hechos 9 vamos a leer la conversión de Saulo y dice así la palabra Saulo Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajeran presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? entonces él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer los hombres que iban con Saulo se posaron atónitos oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió he aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tienes la autoridad de los principales sacerdotes para aprender todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibiendo al instante la vista y levantando fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre y eso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se forzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo amén amén tremenda conversión de Saulo un hombre que en sus planes estaba era matar a los hijos de Dios que sus planes era poner preso a todo aquel que creía en Cristo que sus planes era aterrorizar a todo aquel que decía ser cristiano pero que hermoso es el poder de Dios cuando entra y toma lugar en nuestras vidas como lo hizo Saulo inmediatamente leímos acabamos de leer que Saulo se les cayeron como unas escamas que tenían en sus ojos esas escamas son la luz la oscuridad que muchas veces nosotros sus hijos tenemos una oscuridad que nos impide ver el amor de Cristo una oscuridad que impide que veamos el milagro que Él ha hecho en nosotros y esa oscuridad esa escama es la que hoy Dios quiere que sea disipada de nuestras vidas en el nombre de Jesús y que vivamos una vida conforme al Espíritu Santo de Dios el Espíritu que mora en aquellos que confiesan a Jesús como su único y suficiente Salvador dice que inmediatamente Saulo vivía por el Espíritu que fue bautizado que proclamaba y por eso los judíos decían pero este no es y los confundía porque inmediatamente cuando Él recibió la luz de Cristo cuando Él recibió hubo una convicción total certera de que Cristo es la resurrección el camino la verdad y la vida una convicción fíjense que Saulo Él no estuvo Él no fue uno de los discípulos Él fue un hombre que mataba a aquellos los enviaba a la cárcel aquellos que creían después que Jesús había ascendido al cielo y que había un pueblo que creía en Jesús Saulo no vivió como los discípulos con Jesús no pero dice la palabra que inmediatamente que Él le fueron se le cayeron las escamas inmediatamente Él proclamó el nombre de Jesús con un denuedo con una autoridad con el fuego del Espíritu Santo y Saulo que es Pablo nos deja en su palabra un montón de citas donde nos dice que vivamos por el Espíritu Santo que vivamos conforme a Él por eso yo le puse este título la vida que agrada al Señor porque Dios desea que nosotros vivamos una vida verdadera en Cristo Jesús Dios no desea que nosotros seamos cristianos que nos digamos llamar cristianos de doble ánimo que seamos como las olas del mar que van y vienen que hay días donde dicen yo si me levanté cristiano y te amo pero hay días donde se levantan y dicen yo no quiero saber nada del Señor yo no quiero ser más cristiano ya yo no quiero no Dios no desea ese tipo de hombres y mujeres sabes Dios en Venezuela está a punto de hacer cosas extraordinarias cosas maravillosas cosas poderosas y Dios está buscando cristianos verdaderos que vivan conforme al Espíritu Santo que así como Saulo una vez que se hayan caído esas escamas de oscuridad que te impedían ver la luz del Evangelio tú puedas ver esa luz y esa luz es la que te lleva a hablar de su palabra esa luz es la que te lleva a caminar en los preceptos en los mandamientos y en vivir en una vida en santidad llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia de Jesucristo el libro de Gálatas 5, 16, 17 dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas una iglesia que había conocido el poder de Dios el poder de Jesucristo así como hoy usted está aquí pero una iglesia que estaba a punto de irse a sus deseos de la carne a sus deseos y el apóstol Pablo le escribe estas palabras y le dice así que les digo vivan por el Espíritu y no se guíen por los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ya va digo pues andad en el Espíritu el pasaje esta es esta versión andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres le estaba hablando a este pueblo que estaba a punto de irse a satisfacer sus deseos de la carne y cuáles son esos deseos de la carne son los deseos que nos perturban los deseos que hacen que lleguemos a enfermarnos los deseos que nos sacan de control la ira la contienda porque cuantos aún cuando vienen a la iglesia y adoran a Dios pero salen viven en peleas y contiendas y pleitos muchísimos muchísimos muchos y cuantos salen de la iglesia rebosados del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los ha tocado y los ha llenado y vuelven a venir esos deseos a su mente cuantos les ha pasado les pasa nos pasa a todos y vivimos en una lucha día tras día controlando esos deseos y muchos ni siquiera los controlan los dejan a riendas sueltas pero sabes para que acontezca lo que Dios desea en nuestra Venezuela y que acontezca este poderoso avivamiento Dios está buscando hombres como Saulo que una vez que reconocen que Jesús vivan esa vida conforme al Espíritu Santo de Dios que no nos apartemos ni un momento para que el plan y el propósito por el cual tú fuiste llamado se cumpla en tu vida en el nombre de Jesucristo amén aleluya gracias Jesús tú eres bueno Señor el primer paso para los creyentes es agradar a Dios y es estar seguro de que estamos caminando por el Espíritu es estar completamente seguro que caminamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne y esto puede suceder cuando aceptamos el sacrificio por el pecado que Él proveyó por la muerte de Jesucristo sabes Pablo como les dije Él no estuvo a los pies del Maestro ahí y vio todo lo que el Maestro enseñó Él simplemente y hoy nosotros estamos así nosotros no vivimos todo lo que Jesús vivió simplemente lo conocemos a través de la luz de la palabra verdad que sí que cuando leemos por su Espíritu Santo Él nos empieza a redarguir y empezamos a llorar y decimos porque ahora que yo leo la palabra siento ganas de llorar porque ahora que leo la palabra puedo ver todo tan diferente porque ahora que yo leo la palabra todo es diferente para mi vida porque han caído esas escamas han caído esa oscuridad y el Espíritu Santo es el que te redarguye por eso el apóstol Pablo cuando le hablaba a los gálatas y le hablaba en las siguientes palabras hacía un énfasis en que ya no vivamos en esos deseos de la carne aunque van a venir aunque van a seguir viniendo y estén ahí presentes día tras día si hay solución y es la palabra del Señor la que va a hacer que tú compras ese propósito que tú tienes en la vida como esa joven dijo ya nadie nadie me ama si a nosotros hay unos que nos ama y nos ama sobrenaturalmente y es nuestro Dios pero el diablo quiere hacer que nosotros tengamos en la mente que nadie nos ama que nadie nos quiere que somos desventurados que estamos tristes claro que no hay uno y es nuestro Padre Celestial que nos bendice que nos ama que nos quiere y el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8, 6 dice así viviendo en el Espíritu pero yo te voy a leer el versículo 6 si 6 y 8 dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz así que atesora esta promesa en tu corazón el día de hoy porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios y Pablo explica la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de aquellos regenerados por el Espíritu el que vive en pecado tiene su mente establecida en los deseos pecaminosos mientras que ellos que son regenerados por Cristo tienen una mente completamente nueva y como nosotros logramos tener una mente completamente nueva porque usted puede preguntarse eso pero como hago yo si siempre esos pensamientos vienen a mi vida pero como hago dándole el primer lugar todos los días a Jesús porque así como Pablo tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús se le apareció y le dijo ¿quién me habla? y Jesús mismo fue el que le dijo Saulo ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? fue Jesús mismo y cuando nosotros no queremos dejar esa vieja naturaleza la naturaleza pecaminosa la naturaleza que nos impide avanzar que a veces tú quieres caminar y decir voy a lograr voy a hacer esto y sientes como una pared que no te deja avanzar y te sientes como en el mismo círculo círculo a mí una persona me dijo una vez me dijo ay pastora yo me siento como como el pueblo dando vueltas y dando vueltas como 40 años dando vueltas y dando vueltas y yo no puedo salir yo le dije si tú no puedes salir es porque así tú tengas muchos años en el evangelio tú no has visto la luz de Cristo en tu vida porque el Espíritu de Dios es el único que nos nos empuja a la bendición nos empuja a la salvación nos empuja y ese pueblo cuando dio las vueltas y las vueltas y solamente eran 40 días y tú por su corazón endurecido duraron muchos años más ahí por un corazón rebelde que Dios te dice no hagas eso no hagas eso pero la carne te vuelve a llevar a los designios del pecado del pecado del pecado pero Jesús dijo yo me voy pero yo les voy a dejar a mi Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad Él los va a guiar a veces hay gente que me dice pastora apóstol yo vi algo y me pareció que estaba incorrecto son mis cosas en mi mente no son tus cosas ni es tu mente cuando tú sabes que el pecado está ahí al acecho y el Espíritu Santo está dentro de ti Él es un radar que te va a hacer como una alarma ti 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 pecado 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 designios de la carne designios de la carne por eso el apóstol Pablo una vez que él fue libre y que esas escamas cayeron de sus ojos hizo tanto énfasis a cada una de las iglesias de los gálatas de los efesios de los romanos en decirle vivan conforme al Espíritu para que puedan alcanzar sus promesas vivan conforme al Espíritu para que puedan avanzar y no están dando vueltas en el pecado vivan conforme al Espíritu para que puedas ver a tus hijos llegar a los pies de Cristo vive conforme al Espíritu porque el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a la verdad el Espíritu Santo es el único si no fuese por el Espíritu Santo créame que yo hoy no estuviera aquí ni mi esposo estuviéramos porque ataques si hay bastante pero la Biblia dice que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo hay infinidades de armas en la palabra que te van a ayudar principalmente Jesús en tu corazón para que tú puedas cumplir el propósito y vivir la vida que Cristo desea que tú vivas porque sabes que cuando nosotros nuestra casa es limpia nuestro corazón y somos libres de la enfermedad libres del tormento libres de muchas cosas del odio de la ira que son los deseos de la carne Dios nos hace limpia nuestra casa y nuestra casa es el corazón pero está el adversario del diablo que está buscando siempre de entrar en esa casa para ensuciarla para dañarla y no solamente él dice que viene con siete espíritus peores para dañarnos por eso es importante que los hijos de Dios nos aferremos y el apóstol explica al apóstol Pablo la diferencia de vivir en esa vieja naturaleza y en la nueva que ahora y permanecer estables en la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús amén si ustedes me aman obedecen mis mandamientos dice la palabra en el libro de Juan 14 15 agradar a Dios es una cuestión de decisión agradar a Dios es que nosotros día tras día estemos determinados de vivir una vida conforme al corazón de Dios y como podemos hacer amándolo a él como dice el libro de Juan si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos cuantos amamos al Señor yo hoy declaro que a causa de tu amor por el Señor vivirás conforme a lo espíritu todos los días de tu vida en el nombre de Jesucristo gracias Jesús yo quiero que tú pienses esta pregunta y que la medites si Jesús estuviera ahorita contigo ahí ahí sentadito piensas estaría agradado de lo que tú estás haciendo hoy eso es para que te lo lleves como reflexión y pienses si Jesús estaría agradado de esa vida que tú estás viviendo hoy o si no él es el único que quiere cambiar nuestra situación y no debemos dejar robarnos las bendiciones que él nos ha dado a cada uno de nosotros cada día que tú salgas de aquí con tu bendición con tu sanidad con tu liberación no dejes que nadie pueda robarte lo que Dios te entregó los cristianos tienen la responsabilidad de dar muerte a su vieja naturaleza a través de la rendición diaria o de lo contrario no pueden vivir una vida que agrada a Dios de una rendición diaria diga conmigo de una rendición diaria es todos los días todos los días es nuestra rendición al Señor todos los días de nuestra vida tenemos que rendirnos porque vivimos en la carne ¿cuántos están en la carne? vivimos en la carne tóquese nosotros somos seres tripartitos tenemos alma cuerpo y espíritu lo que no vamos a vivir es con los deseos de esa carne que está acostumbrada día tras día a hacer el mal día tras día a hacer lo malo y mucha gente dice pero ¿cómo ahora puedo yo cambiar si tengo 30 años haciendo lo malo? cuando tienes un encuentro con Jesús así tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eres nuevo en ese mismo momento que esas camas se cayeron de tus ojos eres nuevo eres nuevo por eso por eso la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas en él todo eso quedó atrás lo malo es cuando tú no olvidas eso que quedó atrás y sigues trayéndolo a memoria y sigues diciendo ay pero cuando ay cuando yo era lo que era mucho a veces tenemos testimonio que nosotros podemos dar según la ocasión y la persona ejemplo si tú fuiste drogadicto Dios permitió para que hoy en día que tienes la luz de Cristo puedas hablarle a un drogadicto y puedas decirle así como Dios me sacó Dios te puede sacar a ti también porque hoy le hablo a aquel que está aquí y sigue en las drogas y no puede salir y está atado Dios no te llamó a eso Dios nos hizo libre Dios nos llamó a vivir una vida plena a una vida victoriosa a una vida de conquista de gloria en gloria conforme al Espíritu Santo de Dios y tú puedes salir de la droga tú puedes salir de la prostitución tú puedes salir de cualquier vicio porque si Jesús entrona en tu vida va a haber libertad todos los días de tu vida si Él viene todos los días por esa decisión diaria que tú le permitas que Él esté Él rompe todas esas cadenas y puede salir y claro que sí cuántos testimonios de vida ustedes conocen la chica que canta aquí qué hermosa verdad no es ella se llama Aleusene Hernández y ella así como muchos dicen qué venía de un mundo de prostitución un mundo sin mamá y sin papá que la engendraron y la dejaron a los seis años sabes cuando ella me contó que su papá un día se la llevó a los seis años y la agarró y le dijo vente porque quería hacerle maldad a su mamá y se la llevó la dejó en la casa de una mujer que él estaba saliendo en ese momento y le dijo toma te dejo esa niña para que tú la cuides porque ella tiene problemas mentales seis años de edad y ella la señora dijo bueno está bien ella no tenía hijos y dijo ay agarró la niña y la y la y la empezó a cuidar y le empezó a preguntar y Kiko quién es tu mamá todo eso y la niña le respondió dónde dónde cómo se llamaba su mamá y dónde trabajaba que era lo que ella recordaba y ella empezó a investigar el trabajo encontró dónde trabajaba la mamá y dijo mira la llamó y le dijo yo tengo a tu hija y quiero entregártela porque a mí me dijeron que ella era enferma pero ya yo tengo una semana con ella y yo veo que ella no es ninguna enferma no es nada y ella fue a llevarle la niña a la señora cuando la señora salió que es su mamá verdadera de sangre le dijo yo no la quiero dime cuánto te paso semanal para que tú la cuides y la señora se quedó con ella hasta los trece años que un día la llamó su mamá y le dijo dame ahora mi hija que yo la quiero tener pero en esos de trece a diecisiete años la tuvo por tenerla no veía de ella y ella empezó a zumbarse a la calle hasta el punto de caer en las drogas hundidas cuando cuando leucené llegó a esta casa estaba como un palillito ella ella la trajeron porque le dije ella siempre la persona que la tuvo a ella le decía tú vas a cantar y cada vez que la llevaba a los castings de cantar ella no quedaba y ella dijo yo no quiero cantar más nunca yo no quiero saber nada de canto y la persona que la trajo a esta casa le dijo a ella yo te voy a llevar a un lugar donde te van a enseñar a cantar y ella dijo pero vale no me van a decir que no porque siempre me han dicho que no voy a hacer nada en la vida que no voy a cantar que no tengo futuro y la trajeron a este lugar ya la usené con nosotros cuatro años y cuando yo la escucho cantar como ella canta yo digo porque Satanás quiere robar el futuro tan glorioso que nosotros tenemos porque de repente tú no tienes la mejor voz para cantar pero sabes tienes un talento hermoso que te dio el Señor y solamente tú sabes cuál es pero no no dejes que el diablo te diga que no puede ser no dejes que el diablo te meta en tus pensamientos que no lo vas a lograr y mucha gente la ve hoy aquí y dice wow que cantante muchos pastores nos dicen wow que cantante tan preciosa y tan hermosa parece una mujer así muy finuchi pero sabe nos ha costado trabajo porque de donde Dios la rescató de la miseria de la de la prostitución de de la drogadicción ella me dice pastora ya yo no sabía ni que yo me metía ustedes la han visto si ustedes la ven ustedes se imaginarían donde la tenían metida satanás jamás se la imaginarían pero de ahí nos saca por eso el apóstol pablo una vez que él tuvo ese encuentro con jesús hizo tanto énfasis a las iglesias en decirle vivan conforme al espíritu santo vivan diariamente una vida que agrade a jesús aunque hayan venido cuando ella estuvo empezó con nosotros ella decía ella quería salir corriendo muchas veces ella vive con nosotros ella es mi hija ella es mi hija así como esos servidores que usted ve por allá que muchos días tras días están aquí en la iglesia son nuestros hijos yo los adopto de todo corazón yo lo yo nosotros adoptamos a ella a su hija no ha sido fácil porque los deseos los designios quieren venir y ella muchas veces me ha dicho quiero salir corriendo siento que no puedo más pero esos días que ella me dice yo no puedo más yo le digo hija póngase a los pies de Cristo arrodíllese ahí y dígale Señor aunque yo no puedo más yo sé que tú puedes en mí yo sé que tú puedes en mí no te levantes de ahí dile tú eres Jesús el hijo de Dios el único que me puede hacer libre la única manera que ellos se vayan es que tú puedas postrarte a los pies y rendirte y saber que no hay nada que te pueda sacar de delante de su presencia esos días donde sientas que quieres salir corriendo esos días donde tú sientas que ya no puedes más y que voy a tirar la toalla que yo no puedo perdonar o que quieren venir esos pensamientos es el mejor día para que tú puedas postrarte a los pies de Jesús para que tú puedas decirle en ti hay seguridad no permitas que yo me aparte ni a derecha ni a izquierda de tus caminos porque sé que eres el camino la verdad y la vida no hay otro camino no hay otro camino no hay otro camino sino el camino de Jesús no hay otro no busques otro camino no busques otro camino no hay ningún otro camino sino el camino de Jesús los días que yo me he sentido tan mal que yo he dicho siento y a veces le digo Señor no permitas que me canse porque yo quiero ver las promesas que tú tienes para mí cuando me siento cansada que ya a veces no aguanto le digo no permitas que me canse Jesús no permitas porque yo quiero ver a mis hijos adorándote no permitas porque quiero ver una iglesia desbordada por el fuego del Espíritu Santo porque yo quiero ver hombres y mujeres que te sirvan de día y de noche la vida la vida que agrada a Dios está buscando continuamente conocerle día tras día conocerle y cómo le vas a conocer a través de la luz de la palabra por eso el salmista decía en el salmo 1 medita de día y de noche medita de día y de noche porque todo lo que tú hagas va a prosperar todo lo que tú hagas va a prosperar todo tus hijos van a prosperar y esta bendición no se queda solamente en ti se queda en tu casa se queda en tus hijos cuántos desean dejar una herencia monetaria a sus hijos todos pero sabes que es más hermoso que le puedas dejar una herencia en su corazón que es Cristo en él en ella una familia llena de Dios Filipenses 4 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad entonces que domina tus pensamientos que es lo que domina esos pensamientos que no te dejan avanzar tienes que desarraigarlo de tu mente desarraigarlo de la mente porque las heridas que están en el corazón se sanan simplemente con la palabra una herida en el corazón no podemos verla muchas veces pero como podemos sentirla verdad que si cuando decimos yo no puedo perdonar que fácil es decir perdona esa persona que te hizo daño pero que difícil es cuando te encuentras en la situación que difícil es y no te sale yo por lo menos cuando a veces discuto con mi esposo viene él y me dice bueno pídeme perdón porque tú fuiste la que faltaste y yo y entonces uno dice ay uno le dice a la gente perdona pero cuando uno está en la situación uno empieza y el hombre se hace el duro y camina para allá y tú ahí cómo le digo que lo perdono cómo le digo porque una cosa es vivirlo o decirlo y otra es vivirlo y las heridas del corazón son como una herida natural cuando te cortas te cortas y eso está ahí rojo y muchas personas dicen ay no me toques porque estoy cortada ay pero así están en el corazón son las heridas y el único que puedes sanarla y restaurarla es a través de la luz de la palabra es lo único es que tú sigas constante viniendo a recibir tu medicina la medicina no es que tú viniste hoy ay me dieron una palabra y yo me voy no papá si no funciona la cosa la cosa funciona día tras día de día y de noche día tras día de día y de noche usted aprendió a hacer ecuaciones a mí me costó bastante odiaba las matemáticas odiaba y esas ecuaciones para allá y para acá para acá y esto es una ecuación que si tú la cumples puntualmente yo sé que se va a cumplir sabe el apóstol Pablo en el libro de los romanos él tenía una lucha contra la carne una lucha contra la carne en el libro de romanos 8 había una lucha que él tenía y él a la final terminó diciendo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte porque que no no podemos que el espíritu salga y siga por ahí no tenemos que seguir en el espíritu en la carne perdón tenemos que seguir en el espíritu también pero este caparazón tiene que seguir y lucha día tras día con esos deseos y el apóstol Pablo dijo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte bendito sea Jesucristo que es el único que puede librarnos de este cuerpo pecaminoso de los designios de la carne que es el que puede ayudarnos a avanzar que es el que puede ayudarnos a seguir y a obtener las promesas la palabra dice ser imitadores de Dios como hijos amados Efesios 5 1 Jesucristo vivió una vida perfecta haciendo todo para la gloria de Dios el apóstol Pablo buscó hacer lo mismo siguiendo el ejemplo de Cristo y también podemos imitarlo a él primera de Pedro 2 21 dice primera de Pedro 2 21 dice pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejando ejemplo para que sigáis que para que sigáis sus pisadas para que sigamos todo lo que él hizo y vivió y Jesús cumplió el propósito por el cual él vino a la tierra él lo cumplió aun cuando él le dolía en su carne porque se hizo carne para que sufriera todo lo que se vive aquí en la tierra y a él a lo último con dolor o presión en su cuerpo que dijo él pasa de mí esta copa porque estaba en su carne porque le dolía todo lo que estaba pasando pero tenía que cumplir el propósito por el cual por eso nosotros como dice ahí la palabra dejemos que nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas para seguir ese ejemplo tan precioso que él nos dejó en su palabra recuerda atesorar cada día la palabra de Dios y arrepentirte si es necesario de algo que hayas cometido y que está mal pero él está ahí para ayudarnos y guardar nuestro corazón la palabra de Proverbios 4 23 al 27 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida sobre nuestro corazón por eso debemos todos los días guardar este corazón guardarlo con todo nuestro ser para que podamos vivir esa vida que le agrada al Señor aleja tu boca de la perversidad aparta tus labios de las palabras corruptas pon la mirada en lo que tienes adelante fija la vista en lo que está al frente endereza la senda por donde anda allana tus caminos y no te debíe ni a diestra ni a siniestra porque Dios está contigo todos los días de tu vida en el nombre de Jesucristo amén yo hoy quiero que te pongas de pie quiero orar para bendecir tu vida y declarar que este título se hace vida en ti todos los días la vida que agrada a Cristo y recuerda hacerte esa pregunta que te hice si hoy él está contigo así sentado literalmente estaría agradado de lo que estás haciendo y cómo te estás comportando eso te va a ayudar a vivir una vida conforme a las pisadas de Jesús del Maestro y bendigo sus vidas grandemente y declaro que el propósito perfecto por el cual tú viniste a esta tierra se cumple en el nombre de Jesús solamente que tienes que obedecer a Dios amar su palabra creer que él está haciendo algo perfecto en tu vida cree con todo tu corazón todos los días de tu vida no menosprecies el sacrificio en la cruz que él hizo por ti ya lo que viviste es viejo ya pasó olvídalo los errores que cometiste los fracasos que viviste ahora esos fracasos te van a llevar al éxito y a la bendición pero olvida todo eso porque ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús eres nuevo y nueva en el nombre de Jesucristo amén de Jesucristo